Estoy muy contenta de estar acá en esta que es la segunda temporada de La DRA QUEEN SOY YO, QUE COMIENCE Los obstáculos son obstáculos y vamos a presentarnos obstáculos hasta que nos moramos, el punto es que tienen que lucir como que no es un obstáculo Se escucha desafinado, todo lo demás se escucha afinado, pero ese HA arriba se escucha, no está nada afinado Por favor, siempre piensen que hay mucho más que dar, mucho más, que todavía nos falta más, no solamente por dar, sino por aprender de cada una de nosotras Ahorita no estás hablando amor, ahorita no estás hablando, ahorita no estás hablando, ahorita la cámara es sobre mí Entonces, bye, amores Tú eres la persona que hace bullying a todas, incluyendo hablando de inmigración, hablando de acento, hablando de ser mexicano, de ser nopalera, de hacer esto y de hacer otro Nunca es suficiente, así que se vean tan extraordinarias y que se proyecten tan maravillosos y que no abandonen al ser humano ¿Qué hay dentro de ustedes? Mi drag es The Closet, se podría decir, o escondido hacia mi familia No me lo han preguntado, ni necesito decirlo, pero Que no importa lo que pase para ellos, siempre voy a ser su hijo Ella ganó porque está bellísima Aquí estamos, para aquí todas las... Aquí estamos, para aquí todas las... Dios mío ¡Ay, mi madre! Sácala, sácala a Chanti, a Chanti, cógela Sácala Camallero, sac... Australia Dale boca a boca, hermana Y recuerde, la dragwiz Australia ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido la que anda diciendo de que yo me ando acostando con... Ok, voy a decir la verdad Voy a decir la verdad Si tratamos Pero Esto es Ladra... ¡Cállate! Ladra con y soy yo ¡Cállate!